Hoy hablaremos de la memoria. La memoria es el poder de revivir estados psíquicos pasados, reconocerlos como pertenecientes a nuestra propia experiencia y localizarlos en un determinado momento de nuestro pasado. Para que la memoria funcione, hace falta, entre muchas otras cosas, que se fije lo que ha de recordarse. Pero que se fije bien. El objeto debe ser nítido, simple y preciso. Para ello, es necesaria una buena fijación si el objeto se presenta con esas características. Por ejemplo, si un cañonazo suena en estos momentos a 50 metros de distancia, será nítido y quizá no se olvide nunca. Asimismo, se fijan mejor los objetos que tienen relieve y organización propia y los que están relacionados con nuestra experiencia. Así, por ejemplo, si le digo a mi amigo, mi teléfono es 31416, esto se graba mejor que si le digo un número arbitrario como 6136. Análogamente, si le digo, en Buenos Aires llámeme al 345678, será más fácil de recordarlo que el 978395. Y se retiene mejor una poesía que el mismo texto explicado en prosa y se aprende mejor esa prosa que una lista de palabras arbitrarias o, para que se vea más claro, se memoriza más rápidamente un párrafo en prosa que las mismas palabras de ese párrafo ordenadas arbitrariamente sin sentido. El sentido relacionado con la experiencia y su organización propia de sentido lo hace más fácil de memorizar. Y todavía se memoriza mejor una lista de palabras que una lista de sílabas, pues las palabras tienen algún significado. En cambio, las sílabas es más difícil que sean asociadas a conocimientos o a la experiencia. En consecuencia, esta organización y esta asociación con otros estados de conciencia favorece también la conservación del recuerdo. Y otra cosa que lo favorece es la repetición frecuente. A veces, para aprender una cosa, no hay más remedio que repetir y repetir y así machacando se aprende. Es lo que se llama comúnmente estudiar de memoria, por oposición a estudiar las cosas comprendiendo esto es tomándole el sentido. Si hay que empezar a estudiar los verbos de un idioma nuevo, el presente del indicativo, por ejemplo, o bien, si hay que retener una lista de preposiciones, si eso no tiene ninguna relación con lo conocido, no hay más remedio que armarse de paciencia y repetir hasta que se aprenda. Allí la repetición frecuente se puede comparar al paso que forman los transeúntes en los baldíos que hay en las esquinas cuando quieren acortar el camino. Como da a Fiaka a seguir la vereda, la mayoría pasa sobre los yuyos y forma un senderito. Se forma cuando se pasa con frecuencia. Si pasa uno por semana, quizá no se forme nada. El cerebro es como un baldío y hay que pasar de vez en cuando. Si pasan cien individuos en fila india, en unos minutos se forma un caminito. Pero quizá sea más efectivo si se deja a diez sujetos para que pasen al día siguiente, porque achatarán los yuyos que han querido levantar copete de nuevo. Análogamente, en la fijación de la memoria es importante el repaso. En lugar de repetir cincuenta veces y dar por terminado el aprendizaje, conviene dejar diez veces para más tarde o para el día siguiente y así se consolida mejor el conocimiento. Es decir, que hay que saber cuándo interrumpir. Esto se vincula con lo que se llama pausa creadora. Si bien es cierto que mejor se conserva un recuerdo cuando más se repite en su aprendizaje, cabe destacar la llamada pausa creadora de A. Jost. Jost dice que puede continuar el desarrollo de la memoria aunque una persona interrumpa la actividad. Ejemplo, cuando interrumpa para dormir. Las huellas némicas tienden a hacerse más profundas y este proceso actúa más favorablemente en estado de reposo. Así, si uno va a tomar dos elecciones para aprender a conducir un auto, y esto lo hemos visto en una audición anterior, y pretende apurar y tomar las doce en un solo día, el instructor le dice vea, le conviene dejar un día entre medio de cada lección, es decir, venir tres veces a la semana, se aprende mejor. Uno puede proponerle venir cada tres meses a tomar una lección y el instructor sin conocer quizá lo que es pausa creadora de Jost le contesta es que así tampoco va a aprender. Claro que no hay que tomarse muy en serio lo de interrumpir. El estudio debe ser algo sostenido. Si estudiamos de sábados a domingos y descansamos de lunes a viernes no se van a reforzar mucho las huellas cerebrales. Telford y Salray en su tratado de psicología página 234 ponen el ejemplo de tres grupos homologados de muchachos después que han aprendido la misma lección. Al grupo A lo manda a dormir, al grupo B lo manda a descansar y el grupo C sigue estudiando otra cosa. La retención al otro día es mejor del grupo A que dormía, luego sigue la del B que descansaba y sólo en tercer lugar está el grupo C que continuó estudiando. Por otra parte ayudan a la conservación del recuerdo las leyes de asociación de ideas que ya anunció Aristóteles a saber semejanza, contraste y contigüedad. En efecto, una cosa evoca a otra semejante. Veo un sujeto con la cara parecida a la de mi tío y recuerdo en ese momento a mi tío. Asimismo, dos cosas que se dan contiguas hacen que cuando aparece una recuerde a la otra. Eso lo tienen en cuenta los que estructuran programas de radio. Por ejemplo, cuidan siempre de poner la misma musiquita como característica del programa para que el oyente sepa que ya viene. Y por contraste, el frío nos hace pensar en el calor. Gulliver en el país de los gigantes nos hace pensar cuando está en el país de los enanos. Pero con la ley de semejanza hay que hacer una aclaración. Ayuda a recordar pero a veces también traba la memoria. Así un patio parecido al de nuestra casa nos trae a la memoria nuestro patio. Pero si tenemos que aprender una lista de 50 palabras en las que ninguna se repite las vamos a memorizar mejor que una lista en la que hay algunas que se andan repitiendo. Y si se trata de palabras muy parecidas o bien si son sólo 10 palabras que se andan repitiendo en una lista de 100 va a ser mucho más difícil memorizarlas. Esto se ha discutido mucho. Técnicamente hablando es la similitud que se relaciona con la interferencia retroactiva y que han estudiado Skaggs Robinson en 1927 Osgood en 1956 Mugeleski y Kat Wilder en 1956 y se llega a aceptar que a medida que aumenta la similitud en la tarea interpolada aumenta la interferencia en la evocación. Concretando repitiendo y explicándolo más fácilmente la semejanza puede trabar la memoria no sólo en la evocación sino en la fijación. Por eso el individuo Sesentón se acuerda perfectamente el himno nacional argentino y la marcha a San Lorenzo y hasta el himno a Sarmiento pero cuando trata de recordar la marcha a mi bandera aparece un elemento semejante que traba la memoria. En el primer verso dice sin problemas aquí está la bandera idolatrada pero en el segundo dada la similitud o semejanza ya titubea un poco y no sabe si decir esplendorosa o que un día o refulgente. Y sea todavía otra ley la de proximidad por su proximidad al momento actual el alumno recuerda mejor lo que estudió últimamente si preparó cuatro materias para el día la que estudió al final es la que está más fresca en la memoria. Mediante la hipnosis regresiva se puede hacer retroceder al paciente en su historia personal pero hasta dónde se puede llegar al más allá. El psiquiatra británico Arnold Bloxham ha recopilado cuatrocientos casos en los que le pide al paciente que retroceda a Jim Evans le exigía que retrocediese más y más y llegó casi al estado embrionario eso lo explica en la revista muy interesante número 78 página 104 le siguió ordenando en estado hipnótico que retrocediese aún más y pasó a llamarse Rebeca y a vivir en York en 1189 además tiene allí dos hijos un niño y una niña la niña se llama Raquel comienza a narrar que es perseguida por unos fanáticos religiosos y se refugia en una cripta debajo del altar de la iglesia cuenta cómo se llevaron a su hija Raquel y ella quedó en la oscuridad posteriormente se encontró la iglesia pero no la cripta la iglesia era Saint Mary en Castlegate pero por más que revisaron archivos no había cripta debajo del altar como dijo Rebeca unos años más tarde al convertir la iglesia en museo con los trabajos de restauración salió la cripta descripta por Rebeca en su hipnosis estaba en un túnel debajo del altar y era de esa fecha año 1189 ¿qué dice la ciencia de esto? técnicamente se llama déjà vu ya visto algunos de estos hipnotizados hablan idiomas que nunca han estudiado y bailan danzas antiguas o ejecutan rituales que han desaparecido hace siglos los científicos más empiristas o realistas o si se quiere que pisan sobre la tierra y no aceptan nada sobrenatural opinan que el cerebro puede almacenar información que no se recuerda conscientemente tal el criterio del psiquiatra francés Reima Kapman y en efecto un hombre que en estado hipnótico se expresaba en osco antigua lengua que se hablaba hace 2500 años en el oeste de Italia confesó que lo había aprendido en una biblioteca en cierta ocasión que estuvo sentado al lado de un historiador que leía la maldición de los Bibbia y una mujer que en su vida anterior o en lo que decía que era su vida anterior pasaba a ser el hijo de un capitán de barco contó que lo vio o sacó de una novela se llama en efecto criptoamnesia a estos recuerdos olvidados pero es el caso que los regresados en estado hipnótico recuerdan circunstancias históricas y sociales de dos o tres siglos o de dos milenios atrás con una gran fidelidad y con pocos errores el psiquiatra estadounidense Jan Stevenson recopiló mil setecientos casos de estos la mayoría son niños que hablan espontáneamente de sus familiares anteriores que viven en otro país o en otro continuente luego se los lleva de viaje a esos lugares y se encuentra con que lo que decían era cierto se dan con que ya han muerto los padres entre comillas los padres que ha tenido pero que vivían en esa casa o que vivió allí y la casa ya ha sido demolida la cuestión es esta se esconde en nuestro cuerpo una persona que existió antes en la India por obra de Buda Gotama se creía en la reencarnación parece que los egipcios la aceptaron al menos lo dice Herodoto Pitágoras aceptaba también la reencarnación no está claro si creía en ella Platón pero el alma para Platón preexistía al cuerpo y dónde va a andar vagando si no en otro cuerpo también aceptaban la reencarnación del alma entre otros Víctor Hugo honorato de Balzac y Goethe la actriz Shirley MacLaine cree recordar que antes vivió siendo monje bailarina rusa y soldado romano John Travolta piensa que antes se llamaba Rodolfo Valentino como los psicoanalistas desde Freud comenzaron a retroceder en el tiempo o sea en la memoria del paciente para sacar traumas y conflictos luego se pretendió retroceder indefinidamente los hindúes son campeones en esto con su concepto de karma primero karma tuvo un sentido ritual luego moral eran leyes de comportamiento con vistas a recompensas o castigos técnicamente puede definirse el karma como ley u orden moral eterno o de un modo particular orden de cada alma o de una determinada casta desde el punto de vista de la metempsicosis o sea de la transmigración budista lo que sobrevive al cuerpo no es la individualidad concreta del alma lo que pasa a la nueva vida es el karma o acción esto es la suma de todos los actos del hombre sus méritos el resultado ético su valor total según haya sido será degradado a otro ser inferior o animal o bien como aquel discípulo de Gotama puede quedar reducido a un palo de escoba así aparecen sujetos que tienen miedo al agua y explican que la hipnosis regresiva le muestra que en la anterior encarnación murieron ahogados la India registra el caso de que dos chicos matan a un pequeño de seis años llamado Munna Prasad esto es terrible como ocurre en la barraca de Vicente Blasco Ibáñez parece inconcebible que varios chicos más grandes lleven a uno más pequeño al descampado y le propinen tal paliza que se muere y nadie toma medidas en esa novela La Barraca en el caso del niño hindú se asustan porque se les muere y lo cortan en pedazos y lo entierran en distintos lugares para hacerlo desaparecer pero seis meses después del crimen nace en la misma ciudad pero en otro barrio un niño que recibe el nombre de Rabi apenas aprende a hablar dice que su padre se llama Yageshwar o sea igual que el padre del chico asesinado tan pronto como lo llevan a su antigua casa reconoce sus padres y sus antiguas pertenencias personales además tenía una extraña mancha en el cuello parecida a una herida precisamente en el lugar donde fue herido de muerte y la india registró en 1977 el caso de Osel el españolito a quien consideraron la reencarnación del lama el niño es hijo de María Torres y de Paco Ita de la Alpujarra en Granada los padres se iniciaron en los ritos tibetanos a instancia de Yeshe que era un lama Yeshe murió al tiempo María Torres quedó embarazada Yeshe se le apareció en sueños a María diciéndole que cuidara a su futuro bebé pues sería su nuevo cuerpo María no dio importancia al sueño pero Yeshe o su espíritu se apareció también al lama Zopa compañero suyo diciéndole que se iba a reencarnar en el sur de Europa Zopa partió a buscarlo y lo encontró en la Alpujarra se lo llevaron a la India al niño y lo sometieron a distintas pruebas como por ejemplo elegir objetos personales de Yeshe entre un montón de otros objetos confirmaron que era el lama desaparecido así que desde 1987 esa familia española vive en la India y la prensa mundial se ocupó del caso en suma todas estas cosas responden a nuestro anhelo de que la muerte no exista o sea al deseo de seguir viviendo más allá o tienen alguna explicación científica la mayoría de las religiones prometen otra vida la mayoría cree en la inmortalidad del alma desde luego no todas hay cristianos que no lo admiten para los testigos de Jehová por ejemplo el alma no es inmortal pero este miedo a la muerte se debe seguramente a nuestra memoria retrospectiva parece que el hombre es el único animal que se pone a recordar hacia el pasado en forma retrospectiva recorriendo su historia personal el animal común solo recuerda algo en función de algo presente por ejemplo aparece el que le da la comida y se acerca aparece el que le pegó un palazo y se aleja pero parece que no se sienta al lado de la chimenea a recordar cuantas palizas le pegaron y cual fue la peor de su vida por ello también el hombre con su imaginación se remonta al futuro y como tiene miedo a la muerte se reconforta con la idea del más allá donde habrá justicia y se repararán los males y la India que tal mal le fue en la historia tiene en el concepto de karma un despreocuparse de su suerte y de las injusticias de las numerosas invasiones dejar hacer dejar pasar que todo se compensará y si se está sufriendo es porque se está compensando acciones anteriores la ciencia acepta hoy que la memoria es una huella impresa en la sustancia nerviosa del cerebro y que en la formación de esa huella participan los ácidos nucleicos el papel del cerebro como el del cuerpo en general consiste en conservar los mecanismos motores así hay una memoria hábito en la cual el pasado subsiste en forma de mecanismos almacenados al cuerpo cuando hay una lesión cerebral esto suele resentirse ejemplo puede producirse una afasia perturbación del lenguaje como por ejemplo dentro del ejemplo una agrafia o bien por otra parte puede perder otro ejemplo la habilidad para escribir a máquina a manera de digresión digamos que normalmente la pérdida de la habilidad mecanográfica es pequeña con el tiempo no es como la curva del olvido en el estudio por ejemplo ya en los casos estudiados por Swift en 1906 el aprendizaje de la mecanografía fue muy rápido y después de los seis meses de aprendida la mecanografía según Town en un intervalo de dos años se pierde muy poco análogamente un telégrafista profesional que estuviese diez años sin transmitir también pierde muy poco de su habilidad o mejor dicho perdía pues el telégrafo Morse ya casi no existe retomando la cuestión aparte de esa memoria hábito existe la memoria psicológica o sea la memoria propiamente dicha por ejemplo recordar la primera vez que se anduvo a caballo o en bicicleta de esos recuerdos no puede señalarse determinada zona cerebral por ahora pero parece que podrá señalarse determinada neurona o grupo de neuronas cuando estudiamos una lección o una poesía de memoria entre comillas de memoria y si luego recitamos dicha poesía y de pronto se nos olvida un verso podemos acudir a la memoria psicológica pensando en el significado del texto pero también se puede acudir a la memoria hábito retrocediendo varias veces hasta que se recuerde lo que sigue en suma la memoria hábito utiliza el pasado en cierta forma nuestra memoria funciona como una computadora la cual también tiene memoria toda imagen o sombra que vemos toda sensación todo lo que palpamos actúa como impulsos y produce circuitos eléctricos oscilantes en nuestro cerebro pero parece que hay un filtro por suerte no recordamos todo eso porque si no nuestro cerebro explotaría si no se presta atención a la información desaparece al cabo de 10 o 20 segundos de ese modo cuando uno le pregunta al compañero sobre qué acaba de decir la radio si el otro está dentro del entorno de 10 segundos todavía puede enganchar si se nos permite la expresión la información y contesta dijo algo acerca de la ciudad universitaria etc así están los elementos para la memoria de las cosas que pasan aún inadvertidamente hay un periodo de 10 segundos en el cual existe la posibilidad de fijar el dato con la atención luego habrá otras maneras de fijarlo como la repetición frecuente que ya hemos citado claro que no hay que tomarse en serio esto de la memoria ultra rápida y exigirle a todo el mundo que grave en ese entorno de 10 segundos así en un colegio técnico había un profesor que daba un curso acelerado de estadística matemática a los alumnos del último año y repetía ese ciclo todos los años pero llenaba el pizarrón con complicadas ecuaciones a medida que disertaba y las borraba inmediatamente para escribir otras fórmulas si uno no copiaba todo estaba muerto un día cuando el profesor comenzaba a borrar un alumno protestó un momento profesor todavía no he terminado de copiar el profesor contestó sin dejar de borrar ya podrá copiarlo el año que viene y hablando de la memoria y del olvido esto nos recuerda que se encontraron dos individuos y uno de ellos refirió que en el velatorio de la víspera el gordo había estado fuera de lugar fue un descrédito para él y para toda la familia había bebido de tal manera que buscaba camorra a todo el mundo y como si eso fuese poco empezó a decir cosas terribles sobre el finado y sobre el dueño de casa y antes de la medianoche ya quedó tirado debajo de la mesa el otro sujeto que escuchaba pacientemente a su vez dijo que vergüenza y a propósito dime una cosa entre nosotros yo estuve anoche allí evidentemente que el alcohol influye sobre los centros nerviosos y sobre la memoria a la postre nadie lo ignora casualmente un señor lo explicaba cierta vez diciendo el alcohol es malo para la memoria y para para qué más era y entre los factores dinámicos de la evocación del recuerdo hay un fenómeno muy común que es tener algo en la punta de la lengua y no poder recordar casualmente eso se ha esgrimido en favor de la tesis de que es anterior el pensamiento que el lenguaje se tiene el pensamiento pero todavía no se encuentra la palabra correspondiente pero no nos metamos en camisa de once varas el problema de la relación pensamiento lenguaje es tan complicado que ha habido congresos especiales internacionales sobre el tema y es lógico que lo sea pues todavía no sabemos bien qué es pensar cómo vamos a saber si se puede pensar sin el lenguaje volviendo al caso concreto todo el mundo ha tenido la experiencia de intentar recordar un nombre o una palabra dados en un momento determinado sin poder conseguirlo la persona se siente segura de que sabe la palabra o el nombre pero su incapacidad de recordarla le mortifica y afirmará que la tiene en la punta de la lengua este fenómeno ha sido estudiado experimentalmente por Brown y McNeil en 1966 y surgieron cosas curiosas ha habido estudiantes que pudieron decir cuántas sílabas tenía la palabra que no recordaban otros podían afirmar con qué letra empezaba de dónde se concluye que hay olvido total pero también lo hay parcial y que la evocación no es proceso reproductor gobernado por la ley del todo o nada además y por otra parte se da una distorsión del recuerdo o la evocación más claramente en el material recordado hay dos modificaciones desintegración o sea pérdida de detalles más finos ejemplo uno vuelve a visitar una casa en donde vivió hace años y empieza a decir ah ya me acordaba que las canillas eran de bronce o que los azulejos estaban colocados en tal forma etcétera y segundo asimilación que permite la selección en la retención y la adición de rasgos el individuo agrega detalles que no estaban presentes en el original por ejemplo recuerda el dormitorio de aquella casa en la cual vivió en la niñez pero le agrega el piso del dormitorio de ahora o le cambia aquellas persianas de madera por esta cortina más moderna de las ventanas de ahora y es a veces por estas dos modificaciones desintegración y asimilación que la memoria de objetos no se mantiene tal cual es y que uno sufre a veces desencantos al retornar al lugar donde vivió en la niñez ya no encuentra lo que creía que iba a encontrar pero a veces si lo encuentra porque el lugar o los lugares correspondieron a experiencias únicas ejemplo la montaña donde resbaló o la escuela primaria luego en la otra ciudad donde se instaló ya no hay montañas y ya no fue más a la escuela entonces los recuerdos permanecen casi intactos en sus detalles y todo esto nos recuerda que cierta vez un funcionario de poca memoria viajaba hacia México desde Estados Unidos cuando traspuso la frontera el inspector mexicano comenzó a pedir los billetes el embajador no encontraba el suyo por más que buscaba en sus bolsillos el guarda reconociendo al ilustre viajero le dijo no tiene importancia embajador sé que usted tiene su boleto ya sé que lo tengo pero lo necesito para saber a dónde viajo contestó este dos individuos uno de los cuales era flojo de memoria se encontraron en un café en un café y comenzaron a recordar su niñez habían sido compañeros en la escuela de primeras letras y uno hizo referencia a Ordoñez el desmemoriado no recordaba a Ordoñez el otro continuaba contando que ahora la empresa de Ordoñez va bien que Ordoñez esto que Ordoñez aquello que Ordoñez había sido compañero de ambos en primero inferior y que se sentaba a la derecha precisamente de él que Ordoñez estaba pelado y con bigote etcétera etcétera entonces el desmemoriado interrumpió no puede ser recuerdo perfectamente que en primero inferior no había ningún pelado de bigotes en fin la memoria hábito tiene mucho que ver con el hábito podemos definir el hábito como una disposición relativamente estable adquirida por la experiencia que se adquiere por la repetición frecuente pero no vamos a hablar ahora de los hábitos solamente agreguemos que nos enriquecen y nos empobrecen en efecto por un lado significan economía de esfuerzos y enriquecimiento porque liberan a la conciencia y a la memoria de gran número de tareas que hacemos automáticamente como escribir a máquina conducir vehículos resolver cada vez más rápidamente ecuaciones pero implica un empobrecimiento al sumir al ser humano en una red de automatismos que son la expresión más cabal de rutina y estereotipado que puede esclerosar la mente y el sentimiento quizá el 98% de nuestros actos son hábitos respirar caminar encender un cigarrillo y fumarlo preguntarle a otro cómo está su señora etc un almacenero estaba preparando la declaración jurada de ingresos para la DGI y no le salían las cuentas hasta que le mandó a su hijo al negocio para que le trajese papel de envolver y un lápiz ese era el material que solía usar con sus clientes para sumar así pudo finiquitar rápidamente las operaciones los hábitos se arraigan tanto en el subconsciente que hay casos como el de la actriz Talula Banjiat que no puede conciliar el sueño si no funciona la radio otro individuo que vive en calle Rivadavia a la altura de Caballito se acostumbró a dormir con el ruido ininterrumpido del tranvía y con el golpe que hacía al cambiar de vía el motorman justamente frente a su casa pero de repente sacaron los tranvías y esa noche al no oír el clac del cambio del coche de la una se incorporó espantado en la cama y gritó ¿qué fue eso? dice William James que el hábito es el enorme volante de inercia que mueve a la sociedad su más valioso agente de conservación en efecto los medios de comunicación masivo tienen eso muy en cuenta el público prefiere la información fácil y digerida el lector se habitua a determinado diario donde sabe que encontrará el horóscopo las noticias de policía o donde está la temperatura todos somos víctimas de los hábitos pero nuestros hábitos nos ayudan cuando cortan la corriente por inercia continuamos accionando la llave de la luz y enchufando aparatos eléctricos Teofilo Gauthier no podía redactar un párrafo inteligible si no tenía un gato sobre las rodillas el filósofo Oswald Spengler no podía estar tres minutos sentado y escribió la decadencia de Occidente Disraeli era incapaz de escribir una letra cuando no estaba vestido de etiqueta y para escribir una línea con algún sentido tenía que meterse el pulgar en el oído derecho pero no hay que reírse del poder que tienen los hábitos porque todos caemos en su rutina así cierta vez un conductor de taxi se dirigía a una dirección comercial a comprar zapatos con descuento por intermedio del gremio cuando leyó el letrero de la calle en la esquina advirtió que iba de contramano entonces decidió dar la vuelta a la manzana y entró por la calle que correspondía solo en el momento de entrar en el negocio como había varios escalones se dio cuenta de que iba a pie hay otros elementos que ayudan a la memoria como el ritmo por ello la ritma y por ello el refranero trata de afirmarse en el verso o en la paradoja también la magia verbal por ejemplo dice sana sana colita de rana o en el matrimonio con mucha diferencia de edad quince con sesenta o sepultura o cornamenta o siempre acentuando la rima piano piano si va lontano o quien canta sus males espanta o también la viuda honrada su puerta cerrada es la rima y el ritmo el que ayuda a memorizar y mantiene durante siglos los dichos aforismos adagios refranes y los gritos que los manifestantes propieren en la calle el compás del bombo también en la bombocracia otro elemento sería la selección selecciono y retengo lo que más me interesa y ello desde luego de acuerdo con mi experiencia personal y los otros elementos que hemos consignado en la definición dada al principio de esta audición son evocación reconocimiento y localización la evocación es traer a la mente o reparar los contenidos de conciencia anteriormente vividos puede ser evocación espontánea cuando el recuerdo viene de improviso a mi conciencia y voluntaria cuando lo busco cuando interviene la voluntad y lo busco en mi conciencia el reconocimiento es sentir ya haber vivido la experiencia es la identificación del estado actual con el pasado es decir reconocer esto me pasó a mí y la localización se da en el pasado en el espacio y en el tiempo en nuestra historia personal a veces se produce el reconocimiento sin localización por ejemplo me preguntan si anduve a caballo o en bicicleta alguna vez en mi vida y respondo que sí pero ya no puedo localizar no puedo saber cuál fue la primera vez que anduve donde fue la primera vez que anduve y cuándo fue es decir la fecha y el lugar que lo hice por primera vez dan la localización del recuerdo en el pasado porque nos dan el espacio y el tiempo en que ocurrió algunos psicólogos consideran este punto accidental y no esencial puedo recordar algo y no saber cuándo me ocurrió pero para William James que ya es muy clásico es imprescindible la localización para que se produzca el acto del recuerdo los individuos que han vivido en distintos puntos durante su vida por ejemplo hasta los 5 años en San Juan de los 5 a los 10 en Neuquén de los 10 a los 15 en Pergamino tienen más facilidad para localizar en el pasado distintos jalones de su vida de lo contrario el tiempo suele traicionar a las personas sexagenarias u optogenarias por ejemplo uno le pregunta cuánto hace que mataron a Kennedy y contestan y ya van como 17 años y dudan en cambio otro sujeto puede pensar ah yo vivía en Rosario y acababa de llegar así que van como 36 años largos lo que no se sabe bien es dónde está la memoria de hecho que está en el cerebro pero la teoría de las huellas cerebrales no es todo la teoría fisiológica o materialista trata de explicar toda la memoria como modificación cerebral los recuerdos estarían en la sustancia blanca NISL NISL pero no entraremos en ella el olvido es una forma de memoria ya vimos que lo hay total y parcial si hago una lista para ir al supermercado y luego la olvido en casa trato de recordar lo que había escrito y en cuarto lugar sé que había una palabra que no puedo traer a la conciencia por más que hago esfuerzos no caigo en la cuenta cuál era esa palabra que en columna estaba en cuarto lugar incluso sé que era una palabra más bien larga pero nada es decir estoy redondeando el olvido recuerdo el olvido este es el olvido parcial el olvido total se da cuando ya no veo la posibilidad de traer a la memoria algo que he vivido sería por ejemplo una lista una lista de repuestos mucho más larga que no tengo en la mano y veo que de los 100 artículos no hay posibilidad de que sepas cuáles eran los 5 últimos ni remotamente ahora bien según la ley de Freud olvidamos más lo desagradable que lo agradable porque tendemos a sepultarlo en el inconsciente enseguida vemos esto por suerte podemos olvidar hay sujetos que tienen hipermnecia y recuerdan casi todo en efecto entre las anomalías o fallas de la memoria como amnesias para amnesias también se da la hipermnecia que es tener demasiada memoria en España Sallans Campos se sabía de memoria la tabla de logaritmo de 7 decimales de 1 a 100.000 era un caso de hipermnecia Stephen Graff lee un libro durante 5 horas y es capaz de repetir de memoria lo que leyó esta memoria fotográfica le ayuda mentalmente cuando juega al tenis el neurólogo Alexander Lurilla trató en Moscú un chico que no olvidaba nada nada que había pasado por su cerebro ese es un gran sufrimiento por suerte nosotros olvidamos tenemos como hemos dicho recién un filtro que desecha unas cosas y deja otras y finalmente desecha las desagradables y retiene un poquito mejor las agradables aunque lo que se discute es si todo lo vivido tiene potencialmente posibilidad de ser recordado algunos como Bergson sostienen que todo lo vivido ya sea durante 60 o 90 años puede alguna vez ser recordado no el todo pues habría que vivir de nuevo los 90 años pero si todo tiene la posibilidad es decir cada uno de ese todo tiene posibilidad de volver otros psicólogos consideran que hay experiencias mínimas que ya nunca volverán como por ejemplo cuando uno viaja en ómnibus a Bariloche no va a recordar todos los álamos ni las tranqueras que vio mirando por la ventanilla desde Villa Regina hasta El Chocón en conclusión es una suerte poder olvidar y si no que lo diga el tango cuántos varones se lamentan en los tangos que no la pueden olvidar y sin dejar el olvido falta saber por qué la memoria nos abandona a veces cuando más la necesitamos en un concurso de la televisión nos preguntan el número de teléfono y titubeamos ante el micrófono contestar en ese estado de nerviosismo no es lo mismo que hacerlo tranquilo en casa y aquí los docentes metemos la pata en los exámenes cuando no distinguimos bien el que sabe y está nervioso del que no sabe una papa y se está tirando un lance hay que tener en cuenta que en ese trance se bloquean las células cerebrales y el alumno puede haber estudiado y no saber nada al salir del aula recuerda todo y otras veces en el aula ponemos en ridículo al educando el alumno dice por ejemplo interrumpiendo la clase no sería posible señor profesor aplicar los cálculos vectoriales a los campos magnéticos y le contestamos lo que vos tienes que hacer primeramente es entregar correctamente tus deberes en lugar de interrumpir en clase con tus ideas estrafalarias o bien en primer año un pinino que apenas levanta del piso alza la mano y nos dice que le parece que el teorema de pitágoras y sus corolarios se pueden expresar más abreviadamente nos reímos burló la mente de él y lo mandamos a sentar obviamente si hace dos milenios y medio que se le viene dando vueltas y vueltas a este teorema elemental el chico debe estar equivocado en su intención pero lo primero que corresponde hacer en ese caso es felicitarlo por su inquietud y abreviar y luego mandarlo al pizarrón examinar su razonamiento y ver dónde puede estar la falla y finalmente siempre respecto del olvido están otros elementos más comunes lamentablemente comunes porque están a la orden del día y son la ansiedad y la depresión que también son enemigos de la memoria todos sabemos que un individuo que está pasando un momento lleno de dificultades o muy doloroso se olvida la mayoría de lo que le decimos o de lo que le encargamos o pedimos que nos traiga al otro día a la oficina es como dice Amador las personas depresivas o muy ansiosas generalmente sufren alteraciones en el sueño no se refuerzan sus huellas cerebrales en ese descanso y por tanto al día siguiente le falta la memoria porque ese sueño que no se tuvo o la falta de sueño les impide tener un cerebro ágil y por ello tienen dificultades para recordar pero pese a todo algo se recuerda no hay amnesia total alguna palabra quedará en mi cerebro aunque no pueda pronunciarla ni escribirla salvo que entre en una descerebración en otros términos parece que sin pasado la vida es imposible es decir que sin el tiempo no existe ni la vida la vida es imposible y por lo tanto sin memoria tampoco habría vida el hábito la costumbre la educación la historia todo se funda en ella los animales inferiores y superiores tienen memoria la computadora tiene memoria pero hoy por hoy se dice que hasta los materiales tienen memoria y se cansan por ello por tener memoria se habla de cansancio de materiales pero esa ya no es la definición tradicional de memoria la memoria de la computadora es fiel la nuestra nos suele ser infiel no recuerda todas las piedrecitas y las hojitas del camino pero recuerda lo esencial camino piedra hoja la computadora en cambio recuerda fielmente todos los conceptos individuales que se le colocan pero si no se le da el resumen de la esencia de ellos no los conoce así una máquina de una estación terminal que tenía café leche y crema y la combinación que pudiese hacerse con las tres más la adición y sustracción se quedó en un momento sin crema así que el sujeto que pedía café o el que pedía leche o el que pedía café con leche era atendido pero vino un sujeto y pidió café sin crema es decir que en lugar de pedir lisa y simplemente café pidió deme un café sin crema la máquina le contestó se terminó la crema así que no puedo darle café sin crema el tiempo subjetivo decimos está en la memoria y el tiempo objetivo no está en los relojes pero hay una manera de objetivarlo en la historia la historia es una ciencia muy antigua se considera Heródoto el padre de la historia y nació hacia el 484 a.C. pero en aquella época se procedía sin la metodología de hoy Shodwell por ejemplo anota que Heródoto observaba lo que le llamaba la atención y como viajaba mucho anotó muchos detalles así por ejemplo le llamó la atención que las deyecciones en las ciudades de Egipto se hacían en el medio de la calle en oposición a su país que se hacían en el fondo de las casas y hoy se trata de reivindicar un poco esa tendencia subjetiva de la historia por obra de Mark Broch y de Lucien Febre es decir que contra la historia tradicional historizante ambos han contribuido a apuntalar una historia de las estructuras han tenido en cuenta las aportaciones de la economía de la antropología de la etnología de modo que han planteado otras cuestiones que hunden sus raíces en las relaciones parentesco y en los mitos etc sobre esa base George Duby ha reivindicado el derecho del historiador a soñar es decir un derecho a la subjetividad le corresponde al historiador poner un poco de sí mismo y en ese sentido hay que tener en cuenta su personalidad el historiador tiene su propia ideología está sometido a la influencia de las ideologías de su tiempo y está bajo el yugo de sus propias pasiones recientemente entonces los historiadores han tomado conciencia de los límites del conocimiento histórico y han admitido que no se puede resucitar el pasado cuando se interroga unos textos es decir que no podríamos alcanzar la realidad de la historia pasada la historia objetiva es imposible claro que el siglo 21 va a ser largo y si se puede ver el pasado entonces tal vez se pueda ser objetivo pero no nos metamos en camisas de once varas en lo tocante a la enfermedad de Alzheimer podemos decir que entre los seres humanos quizá no exista cosa más alegre que la sonrisa de un anciano con una vida pertrechada de bellos momentos pasados de esa riqueza de instantes vividos selecciona y repite siempre el mismo repertorio ello ocurre porque hay un mecanismo que nos ayuda a ser felices aquella ley que establece que se extiende a sepultar más rápidamente los malos recuerdos que los buenos así parece imposible robarle a ese ser o quitarle de la memoria lo bueno sin embargo siempre nos damos con uno de ellos que parece expulsado del único paraíso del que nadie puede ser expulsado el de los buenos recuerdos que pasó con él si es cierto como dicen que a menudo un instante de dicha borra muchos años de infelicidad donde se fue ese minuto de alegría que no retorna a la memoria para hacerlo sonreír si su mal es en parte hereditario que trajo grabado en su cerebro antes de nacer que lo inhibe o es que reprimió por su propia cuenta el pasado los científicos hablan de una difusa atrofia asociada generalmente con demencia que se presenta casi siempre en la edad senil con lesiones especiales de las células nerviosas del cerebro los médicos conocen los síntomas pero la familia sabe de sus ñañas o sea cuánto tiempo duerme por qué usa solamente yoguin y odia los botones por qué rechaza la bufanda los amigos saben qué hay que decir o representar para hacerlo reír para los especialistas es el hipocampo el que se encarga de decidir si esta sensación es inútil y olvidarla o si es importante y tenerla siempre a mano y en consecuencia son sus células las que deciden y van dejando eso o aquello en el camino ¿dónde yace el territorio de su exilio? ¿por qué cuando en rueda familiar reímos por determinado chiste a veces acompasadamente él agrega un fragmento de su risa? de esa forma por un momento nos deja con la esperanza de que todavía no ha pasado a ese otro territorio de las penumbras donde no hay respuestas como en el caso del descerebrado los especialistas solo repiten con seguridad que están muriendo las células cerebrales a un ritmo más acelerado que el normal pero nosotros no sabemos bien la causa no sabemos de qué quiere olvidarse qué recuerdos molestan tanto en su corazón que desea que se borren el olvido el olvido de las cosas hermosas es la muerte del corazón ¿dónde han ido sus afectos? a nuestro entender falta una amplia estadística sobre la historia personal de los que han sufrido el mal de Alzheimer la psicología nos enseña que el conocimiento que nos ha dado la escuela y el conocimiento objetivo sobre el mundo exterior tienen un tinte emocional pero que por lo general no producen dolor sin embargo el recuerdo también es conocimiento y en ocasiones no está exento de dolor así podemos sufrir por el pasado resulta tan pesada esa cruz que su voluntad decide convertirse en una sombra errante pese a la luz de un hermoso día comienza por no reconocer ciertas cosas como la llave de la casa o los anteojos de leer luego va olvidando nombres de objetos y de familiares con estos últimos la psicología tiene todavía algo que hacer por lo general se recuerdan mejor los nombres grabados en la niñez y en la juventud que los de las personas últimamente conocidas aunque a lo mejor sea solo un sueño de nuestra parte se nos ocurre que si el paciente altera esa regularidad es porque hay una época en su vida que lo atemoriza o que no desea rememorar habrá que ver qué porcentaje viene heredado y cuánto es anulado por sus deseos inconscientes quizá nos equivocamos y tales deseos sean poca cosa frente al estrés al colesterol o a otras causas que también acentúan este mal de Alzheimer pero creemos que no se debe dejar de investigar en esa dirección finalmente según la medicina al paciente todas las cosas humanas le parecerán mínimas salvo algún resplandor fugaz la nada subyace en el centro del espíritu depresivo que no desea moverse ese proceso de involución es debido también a muchos factores sociales tales como la inseguridad económica la frustración profesional y otros entre los que figura el aislamiento afectivo como un detalle más detalle menos mal que hay médicos que bregan por la existencia de hogares de día para estos pacientes cuyos hijos trabajan todo el día y no desean internar a sus padres en un geriátrico donde sería un solitario sin nombre temeroso y perdido el ambiente familiar es un paliativo aunque en esta época de poca reverencia por las canas muchos parientes se desentienden del problema entre comillas problema mediante la internación en aquel asilo en diálogo aterrador con el propio dolor el paciente acentúa su desamparo como quien se encuentra envuelto en una capa de hielo pero con el calor del hogar es posible que la capa adelgace y llegue algo del tibio aire de los señores que lo rodean que lo quieren y que están dispuestos a ayudar y a luchar a su lado la memoria es realmente fundamental es muy importante poder recordar pero también lo es poder olvidar saber olvidar es arte y muchas veces uno recuerda lo que no quisiera y no puede olvidar lo que quisiera y no es pecado olvidar todos se quejan de su memoria pero ninguno se queja de su inteligencia hay una cosa concreta que la memoria debe ser motivada por el aprendizaje nadie se olvida lo que aprende con el corazón esto ya lo sabían los chinos pues en la escritura china el signo que corresponde a pensar está compuesto por los signos que significan cabeza y corazón y la ciencia nos dice que esta combinación de cabeza y corazón la encontramos en las conexiones laterales entre la parte consciente de nuestra corteza cerebral y las demás percepciones incluso las del mundo emocional las ideas necesitan la colaboración del mayor número posible de regiones cerebrales pero desgraciadamente esto no es comprendido como acabamos de decir muchas veces por quienes imparten enseñanza los fenómenos psíquicos son temporales en la memoria lo que no sabemos bien es si hay memoria porque existe el tiempo o bien si hay tiempo porque existe la memoria pero he allí un testigo quizá el único testigo que tenemos en nosotros de que el tiempo existe nadie ha tocado el tiempo con la mano salvo que se palpe las arrugas en la cara lo que se ve en física en lugar del tiempo es una letra T minúscula escrita en el papel en la física de Newton o bien una variable más compleja el continuo espacio-tiempo en la física de Einstein pero los relojes no miden el tiempo sino sólo simultaneidad de espacios aunque esto último no es muy correcto pues la simultaneidad ya supone el tiempo cuentan que cuando Luis XIV preguntó al cardenal de Polignac ¿qué hora era? el gran palatino respondió la hora que su majestad desee el poder del estado era tan absoluto que podía cambiar las horas pero no llegaba tanto su arbitrio como para suprimirlas el tiempo anda trabado en todos nuestros estados y nos ata vamos hacia el tiempo y el presente nos lo trae y nos lo aleja la única constancia que tenemos del pasado es nuestra memoria objetivamente dicha constancia puede ser la historia que es émulo del tiempo pero en el tiempo subjetivo el testigo es la memoria allí la sucesión nos dice que estamos en un presente que nos pertenece relativamente y en un pasado que no nos pertenece si nos llegamos a ocupar mucho del pasado nos dicen que estamos cerca de la neurosis porque el neurótico dicen los que entienden entre sus exigencias neuróticas se preocupa más por las cosas que no sucedieron en el pasado que por las que sucederán en el futuro a veces el neurótico se refugia en un pasado imaginario como tortuga en su caparazón otras veces el lema todo tiempo pasado fue mejor es adoptado por quien cree que la sociedad actual ya no tiene nada que ofrecerle así llega la fiebre por las antigüedades la fascinación por una casa de principio de siglo con cocina a leña etcétera todo debe ser artesanal como una reacción contra la sociedad consumista de hoy en Europa y en Estados Unidos hay emisores que ofrecen programas y música de la década de los años 50 o de los 60 se acusa a esta nostalgia como falta de creatividad se acusa al afán de coleccionar como inmadurez si este proceder se convierte en una obsesión que lleva a la renuncia del mundo real a una renuncia al presente y al futuro ello implica en efecto una neurosis o bien una psicosis la vida normal no ignora el pasado pero no se puede vivir solo en el pasado sin embargo la nostalgia tiene su encanto en la casa paterna en el retorno a la escuela primaria en el álbum de fotos de la familia y en todos los recuerdos hermosos que la memoria selecciona para adornar la vida en el álbum de fotos Gracias por ver el video. 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 ¿Qué me ocurrirá mañana? Lo que se presenta como una novedad absoluta para el futuro no está en mi memoria. El gran sabio puede hacerlo. El auténtico amor es otro gran y exige muchos renunciamientos. El amor exige destrucción. Y no se trata de la destrucción. Porque levanta tantos murió, los ojos de seguridad que ya nada puede ver el video. Y entra en la desesperación y entra en la desesperación. Y a las recuerdos y a las experiencias y a las esperanza y a las experiencias que lo han atemorizado. Sin libertad, no se trata de la libertad, no se trata de la libertad, no se trata de la libertad física o la libertad civil, sino la auténtica libertad que es la interior. La libertad, no se trata de la libertad. La libertad, como ausencia de conflictos interiores, es necesaria para lograr la madurez. En la melancólica meditación de la madurez se consigue la tranquilidad de espíritu que va dejando los miedos como un vago recuerdo. La mente, con conflictos, jamás puede ser libre. Y cuando se elimina de ella la ambición, la cólera, la envidia y la codicia, se puede elegir en libertad y se puede amar. Una mente paralizada por los deseos mundanos, una mente ocupada con la envidia, la usura, el odio o la codicia, jamás puede obtener la libertad por más técnicas que el terapeuta le suministre. Por más fragmentos de la Biblia que repita y por más curso de poder o de control mental que intente emprender. Porque el aprender sobre uno mismo jamás es acumulativo como el conjunto de conocimientos que nos suministra el método en la ciencia. Se puede acumular en la memoria gran cantidad de conocimientos, pero el activo aprender sobre uno mismo es un infinito movimiento del ser libre. Los conocimientos científicos que se han acumulado en la memoria son estáticos y el conocerse es una cosa viva. Sobre lo estático de la memoria se edifican ilusiones que luego no se cumplen y por ello sobreviene el miedo. El que realmente se conoce establece con libertad el verdadero fin y encuentra su cumplimiento porque encuentra la verdad. El hombre con miedo ensaya muchos métodos para librarse del dolor, pero mientras esté atado a los deseos mundanos, todos los cursos y técnicas serán estériles. A todos nos seduce el prestigio, la categoría, el poder, la riqueza. El hombre masificado por la propaganda y por la comunicación trivial admira al potentado que hace gala de su riqueza y admira con lástima al humilde albañil o al servidor más bajo. Pero el maduro o el inmaturo están tanto en los estratos más altos como en una villa de emergencia. Porque es en la madurez donde los miedos van desapareciendo. Y el paria anciano, sentado a la puerta de su casilla en la villa de emergencia, puede meditar con tranquilidad interior si ha dejado atrás las cenizas de los insabores que han quedado lejos en su memoria. Lleva sobre sus hombros todos esos recuerdos de hombre explotado, pero interiormente es libre porque ha llegado a conocerse. Podrá haber quedado solo, pero jamás se sentirá en soledad ni tendrá miedo porque ha logrado lo más difícil en las conquistas, o sea, la de su propio interior, que sigue siendo la única manera de lograr la felicidad y el amor cuando el atardecer de la vida invita a recordar en tranquilidad las experiencias pasadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.